Vamos a resolver el ejercicio que os propuse para el día 27, hace un par de días, que consiste en encontrar la ecuación, encuentra la ecuación de las rectas de las que conocemos un punto y la pendiente. Es evidente que aquí nosotros tendremos que aplicar la famosísima ecuación punto pendiente, que la voy a escribir aquí. La ecuación punto pendiente nos permite precisamente eso, a partir de un punto y la pendiente encontrar la ecuación de una recta. Y tiene esta forma, y igual, ahora, la segunda componente del punto que conocemos, que los representamos con y sub cero, más la pendiente, este es un valor que nos van a dar, multiplicado por x menos la primera componente del punto que conocemos. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación punto pendiente y nosotros la podemos aplicar siempre que sepamos la pendiente de una recta y luego un punto, normalmente ya lo llamamos p, cuya primera componente va a ser x sub cero y la segunda componente y sub cero. Esta ecuación de aquí nos saca del apuro de resolver este ejercicio. Y venga, sin enrollarme más, pasa a resolver. Venga, empiezo por el apartado A. Apartado A me dan el punto menos 2, 5 y la pendiente igual a 3. Aplico la ecuación punto pendiente igual a segunda componente del punto, 5, más la pendiente 3, que multiplica a x menos, atención, primera componente del punto, pero es menos 2. Así que menos menos 2, más 2. Ya casi lo tenemos. Y será igual a 5 más 3x, 3 por 2, 6, más 6. Estamos a punto de llegar al final. Igual 3x más 11. Venga, ya tenemos el primer ejercicio resuelto. ¿Nos ha salido bien? Bueno, vamos a comprobarlo. Voy a irme a desmos y voy a poner esta función a ver si pasa por el punto menos 2, 5 y tiene la pendiente 3, que la va a tener, ya lo estoy viendo aquí, pero sobre todo a comprobar que pasa por el punto menos 2, 5. Vamos allá. El punto menos 2, 5. Quiero comprobar. Mirad, ya ha salido. Ahí. Quiero comprobar. Quiero comprobar que pertenece a la ecuación y igual 3x más 11. Míralo. Perfecto. Lo hemos hecho bien. El punto que nos han marcado, ¿vale? Ahí está en la ecuación, en una ecuación de una recta que además por cada unidad que avanza sube 3. Fantástico. El ejercicio está bien. Para eso os pido que me presentéis vuestros ejercicios luego comprobados con desmos, porque me estáis entregando ejercicios que no están bien y que con desmos lo podéis ver. O con desmos o con cualquier calculadora gráfica, ¿eh? Venga, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos allá. Siguiente ejercicio. ¡Epa! Esa raya. ¿Por qué la he hecho? No tengo ni idea. Borramos. Siguiente ejercicio. B. El punto es 0, menos 5. Muy bien. Eso quiere decir que el punto de corte con el eje OI va a estar en menos 5, ¿eh? Y la pendiente es menos 2 descendiente. Esto va a ser una recta que va a bajar. Allá que vamos. Igual. Ecuación punto pendiente. Segunda componente del punto. Menos 5. Más la pendiente. Menos 2. Mira, para no complicarme. Voy a ir atajando camino. Menos 2 que multiplica a x menos 0. Esto me ha encantado. Cuando he corregido vuestros ejercicios me he estirado de los pelos como un desesperado. Menos 5. Y ahora menos 2 por x menos 2x. Aquí ha habido gente que ha hecho menos 2 por 0 menos 2. Para matarse. Menos 2 por 0 da 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Ya tenemos la ecuación. Y es igual menos 2x menos 5. Lo hemos resuelto bien. Voy a comprobar. Ahora quiero que la recta menos 2x menos 5 pase por el punto 0 menos 5. Ya lo vemos. Va a pasar. El término independiente es menos 5. Venga, comprobación. Que pase por el punto 0 menos 5. ¿Vas a pasar por el punto menos 0 5? Vamos a comprobar. y igual menos 2x menos 5. Míralo. Ahí está. El punto menos 2 5 es este de aquí. Y vaya, así pasa. ¿Vale? Perfecto. Vamos allá. Vamos a por el siguiente ejercicio. Aunque este vídeo queda un poco largo, vamos a hacerlo todos de una tacada. El c, punto p 0,0. Este es el c. Y la pendiente, m, es igual a 3 medios. Si con lo que sabemos hasta ahora no eres capaz de ver que la ecuación es igual 3 medios de x, tenemos un problema. Tenemos un problema. Yo voy a utilizar la ecuación punto pendiente, pero en este caso es de perogrullo. Es una función de proporcionalidad. Pasa por el punto 0,0 por el origen. Así que va a ser de la forma igual algo por x. No puede tener término independiente. Pero bueno, voy a utilizar la ecuación punto pendiente. Igual segunda componente del punto 0 más la m 3 medios que multiplica, perdón, no, lo he hecho bien, que multiplica a la x menos primera componente del punto 0. Fijaos esto. Aquí ha habido gente que ha hecho 3 por x, 3 medios por x, 3 medios de x. 3 medios por 0 y me pone 3 medios. No, es 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Este se anula porque es un 0. Este se anula porque es un 0. Miradlo. 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 Ya lo he acabado. ¿Lo he hecho bien? Seguro. Seguro. Seguro que sí. Seguro. Vamos allá. Y igual 3 medios de x. Mirad si pasa por el punto 0,0. ¿Lo veis? Estaba clarísimo. Y la pendiente obviamente es 3 medios. No podemos fallar este ejercicio. Vamos a por el último. Vamos a por el último. Se me acaban los colores. Azul. Ahora la p, es el ejercicio de, la p es menos 2, el punto p es menos 2, 4 y la pendiente es menos 2 tercios. Ecuación punto pendiente. Igual. Segunda componente del punto, menos 4, más, la pendiente es negativa, pues no es más, es menos, menos 2 tercios que multiplica a x, menos, primera componente del punto que es negativa, menos, menos 2, más 2. Voy a resolver así ahora. Ahora, menos 4, esta fracción que multiplica todo el paréntesis, menos por más menos, 2 tercios de x. Y ahora, 2 por 2, o sea, menos por más menos, 2 por 2, 4 tercios. ¿Vale? Vamos a hacer la suma. 4 es 12 tercios. Negativo. Menos 4 es menos 12 tercios. Cuando yo le reste menos 4 tercios, esto me va a dar menos 16 tercios. Esto va a ser estos dos términos sumados. Así que y es igual menos 2 tercios de x menos 16 tercios. Lo he hecho bien. Voy a comprobarlo. Recordad, tiene que pasar por el punto menos 2 menos 4. Vamos allá. Le pido, por favor, que me represente el punto, abro paréntesis, menos 2 coma menos 4. El punto está... no le he dado a enter todavía. Aquí, ¿lo veis? Aquí está. Vamos a ver si la función pasa, si la gráfica pasa. Menos 2 tercios de x menos 16 tercios. Y igual menos 2 tercios de x menos 16 tercios. ¡Voilá! Sí que pasa. La pendiente, ¿lo veis? Avanza 3, baja 2. Esto es lo que os pedía en el ejercicio, ¿no? Las ecuaciones de la pendiente, las ecuaciones de los ejercicios de los cuatro apartados y su representación gráfica en desmos, que os sirve para comprobar si habéis resuelto bien el ejercicio o no. Venga, perdonad que el vídeo me haya quedado un poquito largo y la tortura de verlo, pero estamos aprendiendo matemáticas. Gracias. 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 Gracias.